¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de estar otro video con ustedes, el primero del año. Ya sé, me tomé unas mini pequeñas vacacioncitas, pero he regresado con todo. El día de hoy toca un video saludable y bueno, es ideal para esas personas que hemos decidido empezar o continuar el año de la manera más saludable posible. El día de hoy traigo para ti un video con tres recetas de tres smoothies y todos tienen 150 calorías o menos. ¿Escuchaste bien? Aparte son súper, súper deliciosos y muy fáciles de hacer. Definitivamente no recomendaría estos smoothies para sustituir una comida completa porque tienen muy poquitas calorías y no tendríamos los nutrientes y calorías necesarias que te brindan una comida completa. Pero te lo recomendaría para complementar alguna comida o como snack. La verdad a mí me encantan los smoothies, me encanta consumirlos a cualquier hora del día y pienso que son una opción perfecta como snack. Así que si quieres saber cuáles son y cómo prepararlos, quédate viendo este video. El primer smoothie es definitivamente mi favorito. Es un smoothie verde tropical delicioso y los ingredientes son 3 cuartos de taza de agua natural o agua de coco 3 cuartos de taza de piña en cubitos Media taza de hielo, que esto obviamente es opcional medio plátano, que de preferencia esté maduro y finalmente media taza de espinacas recuerda que es muy importante desinfectarlas muy bien Este procedimiento es lo más sencillo del mundo simplemente vamos a poner todos los ingredientes en nuestra licuadora vamos a licuar hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado perfectamente servimos y listo El siguiente smoothie me encanta porque es bastante cremosito y es perfecto si te gusta incorporar algún tipo de leche vegetal El primero que vamos a ocupar va a ser media taza de leche vegetal en este caso te recomiendo que utilices leche de coco ya que le da un sabor muy especial También ocuparemos media taza de jugo de naranja recién exprimido una taza de mango picadito y finalmente media taza de hielo si es que le quieres dar ese efecto fresco El procedimiento es exactamente el mismo que les murió anterior simplemente vamos a poner todos nuestros ingredientes en la licuadora licuaremos hasta que se incorporen todos los ingredientes perfectamente servimos y a disfrutar para finalizar prepararemos el tradicional smoothie de plátano que solamente ocuparemos tres ingredientes y además se me usa perfecto como snack para antes de hacer ejercicio Los ingredientes son un plátano 3 cuartos de taza de leche de almendras o tu leche favorita vegetal y una pizca de canela que en realidad me gusta ponerle bastante El procedimiento ya lo conocemos vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora licuamos perfectamente y listo si tú quieres que tu smoothie de plátano tenga alguna fruta adicional puedes utilizar solamente medio plátano y la otra mitad sustituirla por tres cuartos de taza de fresas así tienes un rico smoothie de fresa con plátano bueno yo espero que te hayan gustado muchísimo estas recetas como puedes ver son súper fáciles de preparar son ideales para cualquier momento del día porque tienen muy poquitas calorías puedes consumir una bebida deliciosa sin culpabilidad también te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo haces que me regales un like si este video te gustó y que compartas este video para que todos empecemos este 2016 de la forma más saludable posible ya sabes que si haces alguno de mis smoothies te agradecería muchísimo que le tomaras una foto y me la enviaras a cualquiera de mis redes sociales que siempre están en la cajita de información muchísimas gracias por ver este video ya saben que les deseo lo mejor recuerden que tenemos una cita el día viernes así que cuídense mucho sean muy felices los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video adiós